Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ay no me alcanzaría la vida para poder contar Que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido Por eso te bendigo cada día más y más Porque tú, porque tú eres muy buena contigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final No te ves contenta porque tú eres La dueña de un amor genial Siempre le di gracias al cielo por haberte traído Estás en mis pensamientos y nunca te saldrás Nunca me vas a ver diciendo que me llene de olvido Porque en mí no hay olvido Ay no lo esperes jamás Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Te ves contenta porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy linda conmigo La, 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 la Porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final, tú te ves contenta porque tú eres la dueña de un amor genial, porque tú. Gracias por ver el video.